Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su podcast favorito de todo el mundo de todo, siendo este, estas morras. Y estoy feliz de estar de regreso, que no podemos aplaudir. A ver, a ver, para que también en casa sepan esto. Nos acaban de comunicarse cinco minutos que este tipo de sonidos se deben de evitar para poder compartirles a ustedes una excelente calidad en audio. Una disculpa. Porque aparte, no crean que no escuchamos sus comentarios respecto a lo anterior. Es por eso que ahorita van a ver en el transcurso de los siguientes episodios una calidad en audio y en video mayor. Porque aparte hay que mencionarles que nuestro crew está 100% compuesto por mujeres. Ahora, ¿cómo aplaudimos? Así, mi reina, así. Muy bien. Aplausos chinos. Morras. No, es para, es señal. Es de lenguaje de señores. ¿Por qué chinos? No sé, igual, mi chiquita decían aplausos chinos. Además, no mames, Jessica es así, no. O sea, tú ya le metiste en mi vida. Señora, obviamente Jess le va a hacer así. Voy a caminar como Char. Qué gacha. Estoy súper contenta de estar de regreso. Las extrañaba mucho. Sí, también. ¿Hasta cuándo será ya óptimo dejar de decir feliz año y esas cosas? Yo creo que como es nuestro primer episodio del 2024, se vale decir feliz inicio de año. ¡Feliz año! Feliz inicio de año. Feliz inicio de año. Feliz inicio de año. Gracias, una disculpa. Ya pasó ese momento. Vamos a lo importante que es presentar a mis queridísimas morras. Comenzando con mi princese Duvali. Siempre empezamos a... ¡Ay, ya! ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva! Nunca encontramos, ¿verdad? El que era Sister Charolis. ¿Charolis? ¿Por qué Charolis? Porque son Bennifers, según ella. Como... Ajá. Es que buscábamos un... Según ella. Charolis está cagadísimo. La neta sí me gusta Charolis. Sí. A ustedes les gusta... Lo importante es que les guste a ustedes. Es correcto. Voten a nosotros. En la pantalla va a aparecer... Porque era Sister Affair, no sé qué mamá habían puesto. Sí, algo pusieron, pero... Como que pues es el que me acordé, entonces era... ¿Pero por qué Charolis? ¿Qué significas? O sea, el compuesto. ¿Chávez? Chávez y Carola H. Solís. Charolis. Perdón. Ya te lo, Chávez. Me encanta. Muy creativo. Bueno, mi Charolis. Hola, mi hermosa. Este... Pues qué gusto, ¿verdad? Estar aquí nuevamente, como si no tuviéramos más que hacer. No, pero sí tenemos. Así que podría estar en muchos otros lugares en lugar de este. Oye, ¿a dónde mandamos saludos? O sea, ¿a qué parte del mundo? Ah, es cierto. Yo quiero mandar saludos, sobre todo, a la gente que nos ve en Bangkok. Me encanta. Saluditos. ¿Será de noche? ¿Tarde? No sé. No sabemos. Es un misterio. Exacto. Así lo mantendremos. Mi queridísima Romina Sacre. ¿Cómo estás, Mariana Chávez? ¿Cómo estás tú? Cuéntame cómo te recibe el año. Pues la verdad, bien, ¿eh? Fíjate que estoy contenta. Tengo esperanza, que eso es lo más importante. El año pasado ya no tenía nada. Nada que dar. Prácticamente me drené, yo solita. Entonces, este año tengo muchas ganas de hacer las cosas diferentes. Estoy bien. Muchas gracias. Gracias por preguntar. ¿A dónde mandamos saludos? Vamos a mandar un saludo a todas nuestras morritas que nos ven en Ámsterdam. Aprovechen que las drogas allá sí son legales, porque el mundo está bien pinche loco. Amonos recio, empezando el año con todo. De gusten con toda plenitud y disfrútense a ustedes mismos de todas estas cosas divinas que te puede ofrecer la ciudad de Ámsterdam. Queridísima Bárbara Redondo Ayala, ¿cómo estamos? Hola, mi Chávez. Hola. Muy bien. Estoy muy contenta. ¿Sí? Sí. Arrancando el año con todo. ¿Ya te vi aquí con Lato trabajando? Sí, porque mientras grabo un podcast, trabajo en mis otros proyectos también. Aquí hacemos de todo. ¿Ya lista para lo que se viene en unos meses? Para lo que se viene en unas semanas. Ah. Cierto. Ay, lo siento. Ya ven aquí, una disvariando, en unas semanitas. En unas semanitas se viene decidida Summit, entonces estamos a full arrancando motor. Qué emoción. ¿Y hoy a dónde mando saludos? Hoy quiero mandar saludos a muchos lados. No me limites a uno. Ah, muy bien. Tú date. Quiero mandar saludos que nos escriben muchísimo de Canadá, quiero mandar saludos a las morras que nos dicen de Nueva York, de California, de Texas, de Miami, de Austin también, y a las morras de Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador, también les mandamos muchas gracias. Y a las de Perú, ¿qué onda? Ya estás así como la gozadera, como la gozadera de Marc Anthony. ¿Y a las de Perú? ¿Y a las de Perú? Jessica, para, ya por favor, diciendo, diciendo que siempre me vas a decir el lugar de alguien. Pero es que es más de que ustedes de retención de memoria y eso que yo tengo cero, ustedes tienen menos veinte. Las de Perú las saludé el último episodio. Oigan, tengo una duda. ¿Quién fue la que saludó a Yugoslavia? Jessica, pero por eso yo dije, el único, yo dije, el único lugar donde no nos escuchan porque no existe, no existe Yugoslavia. No sé si, no lo notaron, yo dije, el único lugar que no nos escuchan. No, ese país no existe. Para la gente del pasado, que ahora vive en otro país, antes llamado Yugoslavia, que en el futuro independizó y morras independientes, voy de Yugoslavia. Me encanta. Jess, ¿cómo estás? Hola, mi chavis. Feliz año. Feliz año, mi chavis. ¿Cómo te encuentras este año? Cuéntanos. Ay, pues ya descansada. ¿Ven a señora? Ay, pues ya descansada. Ay, qué cansación. Ay, qué cansada la vida. Vamos a ver el nivel de señora al lado de mí. ¿Cómo cansada estaba yo? Yo soy súper inconsciente, ¿verdad? Güey, déjenme en paz. Como que inconsciente, es ella. Pero como que no te das cuenta. ¿Qué, güey, existir? O sea, ¿de qué? No, o sea, de que sí, tipo de repente, o sea, sí emana esa señora que llevas dentro. ¿Señoritud crees? La señoritud. Yo digo que es la sabiduría, güey. ¿Y la ves? Me encanta. Me encanta, me encanta. Ay, si alma vieja, güey, ahora receta. Alma vieja. Malditas envidiosas, me dices. Sí, pues realmente es pura sabiduría. No, pues muy descansada, Micho. Como diría Paquito de Miguel. Muy descansada. Muy bonito todo. Se encargada de pilas. Se encargada lista para todo lo que viene en este año. Me encanta. Bueno, y hoy, ¿a dónde manda saludos? Pues sí, a mandar saludos a Lima, Perú, pero ya que me cortaron. Hay otras ciudades en Perú, también puedes decir. Hay tantas ciudades, hay tantas ciudades donde nos escuchan. Machu Picchu. Ok. ¿Quiénes nos escuchan de Machu Picchu en Perú? Cusco. Sí, Cusco. O sea, a lo mejor hay alguien ahorita que está amaneciendo para recorrer las ruinas en Machu Picchu para que lo hagan, escuchándonos. A mí me parece una. Por eso traigo la computadora en realidad, no creen que estoy trabajando. Está haciendo un hype. Callao, en Pisco. Está viendo el mapa. Sí. La extensión territorial del Perú para compartirles. No, y también a todas nuestras morras latinas. A Wendy Zulca. Que amamos, que nos escuchan. A Wendy Zulca. De día y de noche. Wendy Zulca es una ley. Wendy Zulca es a la verdadera morra que deberíamos de traer a platicar. Uy, ¿quién es Wendy Zulca? Mi bárbara está como de que como si no superas. No, estoy pensando en la Chola Chabuca también, en Astrid, la chef. O sea, sí, fui mi repertorio. Me encanta que mis miradas siempre dicen algo que no, Emma. Bueno. ¿Sabes yo qué pensé de Wendy Zulca? Cuando Wendy Guevara saltó a la fama y decían Wendy, yo siempre pensaba en Wendy Zulca. Bueno, y hay muchas Wendys. Wendy Zulca hizo una gran canción con la Tigresa del Oriente y Delfín Kishpe, que se llamaba, este, En tus tierras bailaré. Ah, claro. Sí, que hoy podría ser muy polémica porque habla de Israel. Ah, claro, ya vi, ya. Entonces, ya no me voy a meter en ese tema, nada más mencioné a Wendy Zulca. Israel, Israel, y Delfín hasta el fin. Sí, Delfín hasta el fin. No puede ser. No puede ser. No. Espérense. ¿Qué hora Wendy? Tiene 27 años. Wendy Zulca. Sí. Empezó a los... Empezó con su gran éxito, La Tetita. Sí. Me encantan esas introducciones. Siempre terminan en canción. O sea, de hecho, Wendy Zulca podría ser el... O sea, la persona, pero es hombre. Yahuí, o ¿cómo se llama el de Movimiento Ciudadano el que sacan a cantar? Ah, sí. Yahuí. Yahuí, ¿no? Yahuí, creo que sí. Pues sí, es como más o menos el equivalente aquí a nivel local, nacional, que justo va agarrando un poco a tono de... ¡Bien, mamá! No me copies, no me copies, qué bárbaro. Yo soy la máster de lidar una lidar con la otra, no mames. Yo, ¿qué tal? Aquí van a empezar ustedes a ver cómo podemos desviarnos del tema, pero ustedes mismos juzgarán quién tiene la mayor habilidad para bajar el balón respecto al tema a tocar. Yo no sé, pero ahorita aquí, yo de Wendy Zulca a Movimiento Ciudadano... Güey, ese pase no lo hace ni pinche Messi, güey. Ni Brady juntos. O sea, el Barcelona no ha tenido pases como esos. Es correcto. Bueno, ni Maradona tuvo esos pases. Literal. Ni la mano de Dios. Ni la mano de Dios. Las Amazonas sí tienen esos pases. Y además, tengo que decir... ¡Ay, luego, luego! No, este año arrancan las Amazonas también con la Jenny Hermoso. Ya sé, eso sí. Oye, yo quiero una foto con Jenny Hermoso, ¿se puede? Yo quiero una foto con todo el equipo también. Y Jenny, ajá. Bueno, sí, obvio. Sí. Sí, saludos a todas las de Tigres Femenil, las Amazonas, pero también a todas las que... O sea, el equipo con Jenny. Sí, exacto, pero también a todos los equipos femeniles de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, las Rayadas, América, a todas, sigan adelante y que sea un gran año y una gran temporada. Bueno, sin más preámbulo, ya saben que si para esas alturas no saben quién soy yo, ustedes están mal, no yo. Pero como quiera, yo les voy a recordar quién soy. Yo soy Mariana, mejor conocida como La Chávez, y ya saben que con La Chávez ya se la chaben. Muy bien, hermoso. ¿Y a dónde mandas saludos? Yo mando saludos a mis queridísimos paisanos mexicanos, porque quiero decirles que ahorita vamos a empezar este año con un gran tema. Me tengo que curar en salud porque cuando hablamos de estos temas siempre hay que ser muy precisas. El día de hoy es jueves 18 de enero. Estamos grabando esto aquí en Monterrey, Nuevo León. Hace un friazo de la fregada, pero dejando eso de lado, que sepan que este episodio lo están viendo hoy, jueves 25 de enero. Ya les dije el día, si no habían checado el calendario, no pasa nada, que sepan, hoy es jueves 25 de enero. Se los menciono por si en estos días acontece algo que no estemos abordando en esta mesa, es porque simplemente no sabíamos, y como ustedes comprenderán, no sabemos predecir el futuro. Aún. Aún. A lo mejor es un talento que nos dé... Cuando las vibras se juntan. En la regresión. En tu vida, en tu próxima vida. En mi próxima vida. A lo mejor ya te puedo decir el futuro. Por hoy, hoy por hoy, no te lo podemos predecir. Entonces, dicho lo anterior, queríamos comenzar este año con un gran tema, siendo este que en México, pues estamos a meses de tener a la primera presidenta del país, cosa que me llena muchísimo de emoción. Y justo hoy, jueves 18 de enero, que estamos grabando esto, aplausos. Oigan, eso sirve para aplausos. No. Pero erráticos. No, esto es errático. Eso parece... Yo estoy bailando como reggaeton acá. Parece como... Errático. Como pinche... ¿Cómo se llama esto? Ah, el chuntar o style. El chuntar o style. Yo creo que como algo que en post pongamos aplausos, porque... Sí, sí, sí. Queremos realmente aplaudir, no podemos... Sí, como los de Toño Esquinka. Claro. O los de otro rollo cuando aplauden, hasta Chabel aplaudía. O los de Oprah. Sí, sí, sí. O que otros aplausos. Sí, tienes razón. Una disculpita que yo aquí ando de que venga la alegría. No, no se crean. Saludos. Bueno. Entonces, hoy jueves 18 de enero, que sepan que, pues, finalizan las pre-campañas. Tenemos hoy. Justo hoy. Oh, my God. Hoy finalizan. Se entra un periodo denominado como intercampañas, que es una cosa extremadamente absurda, pero aquí no vamos a hablar de la ley electoral, porque qué flojera. Pero sí que sepan que las campañas oficiales arrancan el próximo primero de marzo. Y aquí voy a hacer una pausa, porque si ustedes ya están hartos, hartas y hartos, de estar escuchando a las y los candidatos y estar escuchando política, esto apenas va a comenzar. Todavía no habíamos empezado las campañas. Es correcto. Así que abroches el cinturón. Y también algo que les voy a mencionar. No nada más el tema político nos concierne en este año a los mexicanos, pero no sé si en fin. Hay mucho para muchos lados, así que inclusive donde te encuentres, muy probablemente vas a estar también con ámbitos electorales y vamos a agarrar el ánimo. Así que para comenzar, me encantaría conocer primeramente de ti, Jess. Me gusta. ¿Qué sientes? No vas a hablarme desde tu corazón. Ah, y también decirles. Desde mi corazón político. En esta ocasión yo no voy a ser la moderadora autoritaria y tirana que suelo ser. Así que voy a ser muy a gusto hoy para que roben la palabra y vemos la conversación a donde queramos. Porque estamos hablando de política, dices que se puede robar. ¿Es por eso? Exactamente. Muy bien, Pris. Ya es más difícil que se roben las elecciones, pero sí. Es más difícil. Que me coarten la libertad de expresión es más fácil. Entonces, mira, ustedes pueden robarme la palabra, no pasa nada. Muy bien. Pero, bueno, dado el contexto en donde tenemos a dos candidatas, no voy a hablar del candidato porque no figura, la doctora Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, me encantaría conocer qué sientes. ¿Te emociona? ¿No te emociona? ¿Qué sientes respecto a estos ánimos jubilosos electorales? Mira, pues, o sea, en cuanto a las candidatas en sí y sus propuestas y quiénes son, la verdad, abstengo mis comentarios, o sea, no quisiera dar como alguna postura, pero en sí, hablando del hecho de que son dos mujeres las que están liderando y las que están abriendo camino, es algo histórico y es un avance. O sea, creo que en general lo podemos ver en la lucha de las mujeres, es un avance. No tener a dos mujeres liderando y siendo alguna de ellas la posible primera presidenta de México. Creo que cuando hablamos de cómo la representación importa, esto es súper valioso porque, a ver, no sé, es la primera vez que yo recuerdo que hay una candidata en mi vida, al menos en mis 28, cortos 28 años de vida, que hay una candidata fuerte, importante, posible primera presidenta de México. Y también el que haya esta representación o el que haya esta presencia de mujeres en estos, ocupando estos lugares, pues también, más que nada para lo que eso significa para la población, para las masas, especialmente para las niñas, para las mujeres, pues también es un, existe una posibilidad, ¿no? Y es todo lo que yo relaciono mucho con cuando, por ejemplo, Kamala Harris, que fue la primera mujer vicepresidenta, aparte de mujer afrodescendiente de Estados Unidos, o sea, uno de los cargos con mayor poder en el mundo, me atrevería a decir. Sí, sí, sí. Hubo un reportaje que a mí me pareció importantísimo, buenísimo, y que dice mucho de lo que esto significa, o sea, más allá de ocupar un puesto, sino lo que eso significa y el impacto que tiene también en las mujeres. Y es que empezaron a subir un chorro de personas en Estados Unidos, empezaron a subir a sus niñas, y muchas de ellas eran niñas afrodescendientes, aparte de cinco, de seis años, viendo en vivo en la televisión cuando Kamala Harris estaba tomando el puesto oficialmente, el cargo como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, y estaba haciendo el juramento y todo. Y entonces ponían las fotos de las niñas viendo así en la tele, y dije, wow, o sea, es que eso como un momento muy emotivo, y dice, sí, porque a esas niñas, el mensaje que les estás mandando es, también puedes hacer eso. Y en este mismo reportaje que sacó de The New York Times, una mamá comenta que su hija chiquita voltea a verla porque vea al presidente Joe Biden y luego vea a la vicepresidenta Kamala Harris, y voltea a ver su mamá y le dice, oye mami, y por qué no son dos mujeres, o sea, por qué no también hay una mujer presidenta, porque ya lo veía como una posibilidad, ¿no? Entonces, creo que más que nada lo que yo me llevo del momento en el que estamos ahorita México con las dos candidatas a la presidencia, es esa importancia, ¿no? Es ese, existe también esto otro, creo que muchas de nosotras vimos sin, ya lo hemos hablado muchas veces más allá del Rosa, sin tener estos modelos a seguir de mujeres, líderes ocupando puestos, ya sea desde las instituciones, la educación, las empresas, la religión, incluso no se diga la política, y que niñas ahorita de 10 años, de 12 años, adolescentes, chavas en secundaria, en prepa, estén viendo que hay mujeres que posiblemente puedan llegar a gobernar nuestro país, pues creo que si les siembra esta semillita de, y ella está ahí porque yo no pudiera. Claro. De hecho, yo me acordé que, ahorita que hablaste de Kamala Harris, yo, cuando amigas mías o personas cercanas han tenido bebé y una niña, les compro un cuentacuentos que se llama ABC, pero está en inglés, ABC for Girls, para que tú les vayas leyendo como A es igual a profesiones en las que te puedes desempeñar, sueños que puedes cumplir, pero ahí te voy a platicar la diferencia. Justo yo compré un libro en el 2018 y compré otro el año pasado y fue la reimpresión, y entonces vi las diferencias de la V, la V chica, entonces antes ponían que V era para veterinaria, y justamente a raíz de Kamala Harris ya pusieron V is for Vice President, entonces sí, me encantó. ¿Sabes qué? Hay una frase que me encanta, que me recordaste ahorita que dijiste esto, que dicen, no puedes, no puedes ser lo que no puedes ver. Claro. Entonces también eso, el ver Vice President. Sí puede ser, aunque no lo veas, pero te abre. Pero esto es en términos de representación. Bueno, las probabilidades de que tú te puedas imaginar, ser algo más, disminuyen cuando no lo ves ejemplificado afuera. Es decir, un ejemplo muy puntual, las niñas, y esto lo dicen muchos estudios, a partir de los 7, 8 años en promedio, dejan de soñar con la posibilidad de ser presidentas, de ser doctoras, de ser abogadas, de ser astronautas, científicas, médicas, a esa edad, porque a su alrededor no hay suficiente visibilidad, amplificación, representación, de mujeres que sí han ocupado esos roles, pero no están en los libros de ciencia, en los libros de historia, etcétera. Entonces, eso es importante. O en la vida cotidiana también. No es que no lo podamos ser, pero la capacidad de imaginarnos se reduce. Tienes toda la razón, porque ¿a quién creen que se les redujo? A mí. A mí siempre me criaron haciendo, bueno, porque era lo que conocíamos, aparte no habían cuotas, que tú como mujer entrar a la política era más o menos parecido a lo que era entrar al mundo del espectáculo y la televisión, que era equivalente a haces algún tipo de favor sexual, o como por qué vas a encontrar tú un espacio ahí, la política es de hombres, y soñar estas cosas era imposible, porque no era un espacio en el que teníamos cabida las mujeres. Qué bendito Dios, o sea, ya me queda más claro, porque entonces de niña dijiste, bueno, no puedo ser presidenta, quiero ser como Andrea Legarreta, pero gracias a Dios luego creciste y ya. Pónese a Carmen Aristegui. ¿Quién vio el episodio? Andrea, me encantas. Sí, hagan la aclaración de que todo bien con Andrea Legarreta, pero. Excelente, eres una mujer admirable y te respeto mucho por toda tu chamba, pero como yo tenía otro tipo de aspiraciones y no encontraba justo a alguien que me diera un, luciste en el camino, Beatriz Paredes, sí, también. Bueno, hay muchas mujeres en la política que ahorita vamos a platicar de ellas, pero sí, exacto, es importante. Quiero decir dos comentarios antes de que lo pases la bolita para otro lado, que es el comentario de Jess, que no podemos emitir una opinión sobre sus propuestas, también es porque no las conocemos. Ha habido indicios de lo que a ellas les interesaría cambiar, si es que llegan a ser las presidentas electas una a la otra, pero no es sino hasta el primero de marzo que ellas presentarán oficialmente sus propuestas como candidatas a México. Y a raíz de eso también les quiero nada más decir algo, que sepamos y ahorita podemos reflexionar sobre esto. A raíz de que tenemos una ley electoral que es sumamente absurda y urge una reforma a la misma. Entonces, al no estar debatiendo necesariamente las ideas, las propuestas, los proyectos de las candidatas, ahorita se está reduciendo el análisis de las mismas a cosas tan absurdas como su aspecto físico, cómo es que hablan, quién está detrás. Estamos meramente cayendo también inclusive en una muy mala práctica porque esta ley te lo impide. Entonces, a partir del primero de marzo, y esto, ojo, sí lo quiero mencionar porque no es necesariamente y sinónimo a que a partir del primero de marzo porque hayan proyectos, ideas y propuestas sobre la mesa, estos calificativos tan absurdos dejen de llevarse a cabo. Se debería de hacer, pero es que ya podremos conocer entonces qué están buscando ellas como candidatas junto con sus equipos, gabinetes, etcétera. Romina, ¿tú cómo te sientes tras lo ocurrido? ¿Te lo llegaste a imaginar mientras crecías? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te imaginabas algo distinto? Cuéntanos. No, para mí también fue una sorpresa, ¿eh? El ver a dos mujeres candidatas y no sé en qué otro país ha sucedido esto, ¿sabes? Un Estados Unidos, aunque ahorita esté pasando por unas crisis, ¿verdad? De democracia y bien fuertes. Muy bien. El ver a dos mujeres sí me emocionó. O sea, cuando salió Xochitl a decir que quería ser la candidata, dije, órale, güey, se va a venir fuerte y va a ser algo muy interesante que siento que va a pasar a la historia. Porque ya estaba Claudia. Sí, porque ya estaba Claudia. Ay, güey. No, no, no. Sí, 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 pero es importante. Pero todavía no estaba. O sea, no estaba. No, pero ya estaba cantada. Estaba cantadísima, güey. Pero yo también recuerdo. Cuando salió Xochitl me emocioné. Es como, quería cuidar como eso. Ah, ok. Que no es que se, vaya. No, es que te emocionaste este sitio. Por Xochitl, no, porque ya estaba muy fuerte. Exactamente. Sí, era ver que de la coalición opositora también estarían optando por una mujer como candidata. Nosotros entendemos que Rom quiso decir eso y queremos dejarlo muy claro que es la emoción fue a raíz de que, wow, van dos mujeres. Sí, 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 porque estamos en una sociedad tan despolítica. No, es que, claro. No, te voy a platicar. Me están aquí, woman's planeando, güey. Eso es lo que yo siento cuando hablo y empiezan todas a terminar de hablar por mí y me quedo yo, bueno, gracias por terminar mi frase. No, pero aquí no es que terminara su frase. Me pareció importante precisar esto porque este clip solo pareciera que te, que estás decantando por una, lo cual estaría perfecto, pero sé que no es el caso. Correcto. En el contexto en lo que lo estabas diciendo. ¿Tú qué sabes que no quiero votar por Xochitl? Te conozco. No, no, no. A ver. No, y está bien. Vaya, no es el punto, pero no estabas fijando una postura política. O a lo mejor sí. No, no estaba fijando. A ver, déjame terminar porque se me va el pedo y estoy muy, estoy cansada. Este, me emocioné de ver a Xochitl justamente por esto que dicen, porque iban a ser dos mujeres en las coaliciones que además, güey, ni entendía que era toda la coalición del partido de Xochitl, que son como todos los partidos en contra de Morena, ¿no? Es prácticamente todos en contra de Morena. Es correcto. Ahorita mencionaste tú, Carol, que Claudia todavía no era la candidata oficial. Pero justo, estaba cantadísimo. Y además, algo que sí se me hizo muy cabrón fue que empezaron a pintar bardas, güey, de hashtag es Claudia como desde diciembre del 2022. O sea, trampita, trampita. Y eso a mí me caga. O sea, sí lo voy a decir abiertamente. O sea, porque más allá de no sé cuáles vayan a ser las propuestas de Claudia Sheinbaum, yo voté por ella cuando, para jefa de gobierno en la Ciudad de México, y se me hizo como muy chafa que empieces a hacer campaña desde muchísimo antes como para meter el inception en la gente cuando salga tu nombre, digas, ah, ¿dónde le he visto? Ah, claro, güey, en todo mi pinche pueblo hay una barda pintada con el hashtag es Claudia. Pero bueno, independientemente de mis sentimientos y emociones alrededor de eso, pues creo que sí es algo emocionante, es algo que sí debemos de observar muy de cerca. Es algo también, creo que un, no porque sea mujer una vez más, va a traer a lo mejor una agenda de perspectiva de género. O sea, creo que el tema de las 11 mujeres que son asesinadas todos los días por 11 hombres es algo urgente, que sí se tiene que poner sobre la mesa y que nosotras tenemos que exigir, pero que también es un resultado, estoy diciendo muchas cosas así porque así funciona obviamente, pero que también es un resultado de algo que llevamos construyendo las mujeres como movimiento los últimos 10 años. Y eso también se aplaude. Ahora, vamos a ver qué pedo, o sea, qué van a, de qué, de qué viene. Y creo que también haya gente allá afuera diciendo, ay, no, es que yo de política no entiendo, ay, es que ya mi política no me meto. Está perfecto, pero es tu responsabilidad y es tu obligación como ciudadano ir a votar, punto. O sea, a mí, yo creo que también debemos de nosotras usar nuestras plataformas. Y tú, persona que nos estás viendo, aunque tengas 10 contactos de WhatsApp, que sí tienen que ir a votar. O sea, eso es una responsabilidad, porque no se vale después quejarse y estar nada más mentando madres en Twitter o X, o como se llame ya la plataforma. X de verdad, es que no yo digo X. Ah, bueno, X, sí, exacto, X, en X, este, si no vas y ejerces tu derecho como ciudadano, güey. Entonces, creo que sí hay que informarnos. No hay que estar desinformando también, porque eso es muy de la tía Yoyis. De pronto empiezan a mandar de que, ¡miren lo que me llegó! Y entonces, güey, ya sabes, de que he reenviado dos millones de, ay, perdón, dos millones de veces por WhatsApp, como hay que informarnos bien, hay que ver las fuentes, hay que cuestionarnos, hay que tener estas pláticas y que nos vayamos mucho más allá de esto que mencionaste, Mariana, de cómo se ven las candidatas. O sea, perdón, pero ahorita que estabas diciendo esto, pensé en lo, o sea, vomitivos, que son muchísimos de los políticos en este país, físicamente hablando. Pero nadie habla de ellos. O sea, ¿o qué más decir que Javier Duarte podría entrar en los diez más sexys de qué lista, cabrón? O sea, en los diez más... Al lado de Tom Hardy. Al lado de mi, al lado de tu checo, Momoa. Javier Duarte y Tom Hardy. O sea, no sabes. ¡Qué horror! Deja caer la Romy, güey. Deja caer la Romy, aparte de Javier Duarte, o sea... Todos están culeros, o sea, no habría uno, no habría uno que yo dijera ni siquiera porque fuera mi sugar, güey. O sea, es como de, en mi peor peda. No, ese hombre color que hizo. Ni en mi peor peda, ni en mi peor peda, güey. ¡Qué horror! Están culeros todos, ¿ok? Culeros. Entonces, ni empiecen a decir de Xochitl y de Claudia, ¿ok? No empiecen a meterse ahí. Tú estás más culero. Quiero decir algo y eso es bien importante. Ya me voy. No solamente... Muchas gracias. No solamente la tía Yoyis, pero el tío Pepe también. Es lo que te iba a decir, hay tío Yoyo. Porque ya era el tío Pepe, que su fuente es Facebook, ¿no? Ajá, sí, justo. Fake news. De hecho, en el Foro Económico Mundial que arrancó esta semana en Davos, anualmente publican un estudio que hacen cuáles son los riesgos globales que les tenemos que prestar mayor atención. Y el número uno por primera vez, en los 50 años que tiene el foro, es la desinformación, el fake news. Sí, correcto. Y el tío Pepe, ¿no? Y el tío Pepe, que luego llega, ¿no? Y el tío Pepe, que es el tío Pepe, que es el tío Pepe, que es el tío Pepe. y más en una era de la posverdad. Puedo decir algo rapidísimo, es que qué bueno que mencionaste esto, Bárbara, hay un documental en Netflix, que se los recomiendo que lo vean, que se llama Nada es Privado, donde hablan de justamente todo este escándalo de Cambridge Analytica, que es esta empresa que ayudó a manipular a través de redes sociales las elecciones del 2016 de Donald Trump con Hillary Clinton. Y las personas que estuvieron a cargo de todos estos bots y todos estos comentarios negativos, sobre todo en contra de Hillary Clinton, soltaron toda la sopa en este documental. Entonces, véanlo, porque sí es muy importante que no se dejen únicamente guiar por lo que ven en redes sociales, sino más bien que ustedes empiecen a formar su propio criterio. Y otra cosa importante en cuanto a los medios de comunicación, como bien decía la Chávez, tienen sus propios intereses, al final los medios de comunicación también tienen dueños, que son hombres, y por lo mismo es muy, creo que hay uno o dos medios que tengo conocimiento sobre, quizás ya habrá tres, que tienen editoras con perspectivo de género, en realidad no hay de la cantidad de medios, o sea, son muy pocos. Y por ende también, no solamente cómo narran y comparten la información, pero desde las imágenes y los videos que muestran, yo sí estoy verdaderamente cansada, independientemente, en este episodio no vamos a entrar en temas de posturas políticas, pero que muestren a Claudia siempre cuando hizo una mueca que no le favorecía, o que no sonría, o que no sea, eso a mí me enerva, porque también se hizo en las elecciones en Estados Unidos, cuando, no sé si recuerdan cuando estaba Sarah Padding, con Hillary. Y era una broma, o sea, a Sarah Padding le hicieron prácticamente una broma, y eso es durísimo. ¿Cómo que una broma? Pues sí, o sea, se burlaban durísimo de ella, y pues, güey, al final. Hicieron de ella un chiste. Exactamente. Entonces, en términos de imagen, por favor, presten atención a cómo están mostrándolas a ellas como mujeres, porque también es el mismo caso con estos hombres culeros, como dijo Romina, o sea, sí, en general, la política es muy sucia en los medios cuando aprovechan la toma donde se te fue la boca, entonces la usan ahí cuando hay un momento de crisis, vamos a usar la foto donde sale con el ojo cerrado, ¿no? Eso a mí me parece lo más bajo en términos de editorial y contenidos que recurras a ese archivo de fotos. No, y que también uno como consumidor, no solamente ya de medios de comunicación tradicionales, sino también inclusive redes sociales, abstenerte de estar compartiendo ese tipo de notas o ángulos, memes, que no aportan absolutamente nada, porque quiero decirles que si bien hablamos de medios de comunicación, también hay muchas páginas ya en esta inmensidad de las redes sociales que trabajan con base en likes y con base en viralidad, entonces si nosotros no nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos compartiendo, pues mejor compartan un clip en donde estén las propuestas y no ese tipo de narrativas tan absurdas, en muchas ocasiones misóginas, machistas, porque no aportan absolutamente nada y también somos corresponsables de eso. Pero qué bueno que tocaste ese tema, o sea, que tocaron el tema de los medios, porque con Hillary Clinton fue una pasadencia de lanza, o sea, yo me acuerdo que los titulares de las noticias cuando Hillary estaba como candidata a la presidencia de Estados Unidos, literalmente las notas y los titulares hablaban sobre el largo de su falda, sobre si tenía escote o no, sobre la combinación de sacos y de pantalones que tenía, de sus zapatos, y en la vida jamás vi que alguien hablaba sobre el color de corbata de Trump y entonces estamos midiendo a las mujeres pero sí es su color de piel pero sí también es su pelo sí, bueno, pero Trump también era pelos de lote como era como un como un estropajo ubican como los que venden en los mercados o sea, esas como lufas o como se llaman lufas que son como eso tenía como Trump en la cabeza, ¿no? pero sí y Hillary Clinton no ha sido la única o sea, que como que la noticia y la discusión cuando una mujer quiere gobernar un país aparte de uno de los países más poderosos del mundo como lo es Estados Unidos y que de verdad la discusión y la narrativa esté en sus colores y en su el largo de su falda y es que no no es que no tenemos nada más por aportar o no es lo mismo que con Xochitl y Claudia que sí, porque traía este huipil creo que vi un reel que sacaron hace poco de Xochitl cómo se prepara para un shoot me salió en mi feed y pues estaba como un rack con una variedad de huipiles y muchos comentarios que le echan me acuerdo que hubo una vez una visita de Justin Trudeau a México y lo recibe AMLO y el pantalón del presidente pues claramente no le arreglaron la bastilla creo que a ninguno de sus pantalones el largo está bien o sea, no sé, la neta ni me pijo estoy diario a ver qué trae puesto el señor no me interesa pero no estamos con esa ya sabes este necedad de estar hablando de sus trajes de sus sacos pero ellas nada nos gusta ahí voy a voy a intervenir un poco tengo varios comentarios pero a ver podemos empezar por de arriba para abajo ¿cómo te sientes? a ver vamos de arriba para abajo así en la pirámide primeramente ¿qué significa para ti esto? ¿te emociona? ¿no te emociona? ¿qué sentimos al respecto? ir ahí llévatela donde quieras tú dale yo muy bien princesa claro me parece un hecho histórico que estemos hablando de dos mujeres con grandes posibilidades de llegar a la presidencia el hecho de decir presidenta en México me parece que es simbólico desde todos los aspectos o sea desde la cuestión narrativa desde la la palabra en sí desde cómo es aspiracional también lo que no ves no puedes admirarlo porque no lo ves no tienes conciencia que existe entonces habrá una nueva generación de niñas de morritas de adolescentes que puedan aspirar a tener un puesto en el poder el más el máximo puesto de poder obviamente coincido en que una mujer que llegue a a presidenta no necesariamente traerá una agenda con perspectiva de género pero el hecho de que ya llegue es un gran paso independientemente de si después no es lo que queremos porque también esa es otra cosa que lo hacemos muy 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 seguido la pregunta que está general en el aire es ¿está México preparado para una presidenta? güey nunca se hicieron esta pregunta ¿está México preparado para un hombre presidente? evidentemente no teníamos esa misma perspectiva y desde ahí estamos abordándolo de un lado inadecuado ¿está México preparado para una presidenta? güey México no ha estado preparado tampoco para un presidente o sea tenemos que hacer un chingo de trabajo en cuanto a informarnos no sabemos tú Juan Carlos que me estás escuchando ¿sabes cómo se llama tu diputado local? no no sabes Mari Carmen tampoco sabe en general no nos informamos de política y entonces México no ha estado preparado porque no nos hemos informado porque nos da un chingo de hueva porque también nos lo informan de una manera que da mucha hueva y yo te entiendo Juan Carlos te entiendo que no quieres escuchar política porque lo hemos llevado a un nivel de círculo rojo y hablamos desde la política como si fuera la gran mamada güey se puede explicar de muchísimas formas la política pero hemos decidido y digo hemos porque somos parte de estas voces abordarlas desde otro espacio entonces creo que hay un chingo de cosas que cambiar en cuanto a cómo se aborda la política como ciudadanos pero también como medios pero también como representantes pero también como gente que tiene cierta posición en los espacios eso por un lado luego la ropa hay un experimento más que un estudio un experimento que se hizo en Inglaterra en donde dos comunicadores un hombre y una mujer llevaron el hombre llevó el mismo saco y la misma corbata durante dos semanas y la mujer llevó la misma ropa durante dos semanas por supuesto que nadie notó que el vato traía la misma maldita corbata y a la mujer para el día dos ya están diciendo repitió ropa y eso tiene un chingo de connotaciones no solo en cuestiones de género y de cómo juzgamos sino güey obliga y estoy haciendo comillas porque podemos decidir pero obliga o orilla de alguna forma a las mujeres a un consumismo que nos lleva a otros problemas al fast fashion al estrés por qué me voy a poner a comprar más ropa para no repetir porque entonces cómo voy a repetir un vestido el derroche económico o sea todo el boom que impacta que también me parece muy maravilloso que Romina lo podrá ampliar es como experta en pop de cómo las mujeres en la alfombra roja ya hay un como un movimentillo ahí de güey si repito vestidos y qué tiene güey no pasa nada entonces bueno y lo de la ropa sólo para cerrar este punto sí creo que también es política es decir acuérdense que cómo nos vestimos lo que decidimos usar a quién se lo decidimos comprar cómo todo lo que decidimos usar como ropa es política es una postura política si Xochitl y Claudia salen con un huipil sí ciertamente la conversación no tendría que ser el huipil pero sí es muy simbólico porque le están hablando a un tipo de persona porque están queriendo conectar con un tipo de persona es muy simbólico que nunca se pongan un huipil y que de repente salgan con un huipil de qué me estás hablando es político todo lo que hace entonces estoy hablando de Claudia ajá claro no pero bueno nomás que la gente que no sepa o sea dejemos claro que busquen y pero pero sí creo que y pero y eso no significa que no se acuerdan que el tema no tendría que ser eso pero también que no nos cerremos a que todo lo que hagan las candidatas y el candidato que yo como quiera así voy a hablar poquito este tiene que ver con influenciar con tomar con hacernos que tomemos decisiones el color que usa la pose que es su colita de caballo o no su pelo suelto o no su huipil o no a dónde va van a empezar a ver y eso lo hemos visto cada campaña y yo quisiera pedir en la recidamante a los políticos y las políticas que por favor paren eso de ir a comer tacos ya güey ya sabemos que comen porque todos van a comer un puesto de tacos es que son bien humildes pues es que son bien humildes es que mira ve como es un sencillo ay por el amor de dios dejen de hacer eso estoy harta oye hablando de esto que bueno que lo mencionas también paren por favor estos hombres candidatos que ahora quieren ser jefes de gobierno tú sabes de quién estoy hablando que siempre se toman fotos con doñitas ¿no? abrazándolas abrazándolas todos es como así esta es la foto y la doñita sí pero la doñita lo ve en la comunicación política así esa esa es una ahora falta también el niño con moco con moco esa es otra pero como también hay otro acto que te están boleando los zapatos ese también es en la plaza municipal bueno y con el bolero o la persona en silla de ruedas también sí o sea ese tipo de cosas la comunicación política es importante nada más que sepamos que todo lo que hacen los políticos tu política favorita tu político favorito está planeado ahora algo bien importante dos temas uno la comunicación política también responde a lo que el elector quiere claro entonces si ellos siguen viendo que es atractivo para el elector estas fotos con la doñita lo van a seguir haciendo algo es lo que dijo Carol del por qué no hablamos de política y demás y es muy de círculo rojo quiero que sepan que la ignorancia es sumamente lucrativa entonces hay un interés real de que la mayoría de la población desconozca estos temas porque también eso tiene una incidencia directa en la rendición de cuentas y para un político no hay nada mejor que nadie esté poniéndoles el dedo encima y que sepan cómo operan porque insisto es de la ignorancia cómo lo voy a exigir claro y te voy a decir algo que sí voy a decir nada más del tema del candidato que es Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano algo que sí que nos deja deslumbrar muchas cosas de lo que está aconteciendo es que al final del día este partido como tal Movimiento Ciudadano no se dio a la tarea de construir bases y de también elevar sus sus políticos sus políticas en el sentido de que no les dio suficiente espacio o suficiente campo para que más mujeres pudieran llegar a estar en esta posición si hubo una hay que mencionarlo que es Indira que ese es otro tema insisto esta mesa no es política pero sí hay que mencionarlo y ahorita mencionamos también algo que hemos visto respecto a la comunicación política utilizando a solamente un candidato que es el tercero en discordia en estas campañas porque sí que sepan que son dos mujeres la doctora Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes Vi no te he preguntado a ti cómo te sientes yo estoy muy emocionada me encanta tener la oportunidad de vivir este momento como hemos dicho histórico que podamos decir las candidatas que podamos coincido con muchas cosas que han dicho todas hasta ahorita y quiero irme entonces por ese lado mi emoción está y apoyo ambas o sea sí es importante reconocer que también están ahí por talento propio o sea mucha gente que quiera deslegitimizar sus logros no estoy hablando también tendrán sus fracasos o sea todos los humanos tenemos logros y fracasos pero es también el mérito que tienen en sus carreras tienen toda mi admiración como candidatas ahora algo bien importante en esta conversación es que hoy por hoy el padrón electoral está compuesto por 52% mujeres que quiere decir que entonces tenemos una responsabilidad como mujeres si la queremos tomar o no de de nuevo estar informadas y hay algo que les quería compartir súper interesante que el hecho que hoy estén dos candidatas mujeres es también reconocer el esfuerzo de los diversos movimientos de mujeres en términos políticos sociales de justicia porque en gran parte la lucha que hemos venido haciendo todas nos permite hoy tener a dos candidatas mujeres y quiero resaltar algunos datos importantes en 1996 en 1996 fue cuando se instalaron las cuotas de género por primera vez en México a raíz de una evolución a nivel internacional a nivel global de involucrar a más mujeres en la política ¿quieres más explicar las cuotas de género qué son las cuotas de género las cuotas de género son como una medida una estrategia para que puedas involucrar a mujeres por ley en algún porcentaje el que se decida y que si tú no cumples con ese porcentaje no se te permite participar en este ejemplo en el 96 era que tener mínimo no sé voy a voy a poner otro ejemplo que no tenga que ver con política la Unión Europea lanzó esta cuota de género que todas aquellas empresas que cotizan en la bolsa tienen que tener como mínimo 40% de mujeres en sus consejos de administración entonces hoy por hoy en México para contrastar solamente 10.9% de los consejos de administración tienen a mujeres es una diferencia muy grande y la otra cosa interesante es que desde el 2019 se ha tratado de no se ha aprobado su totalidad o sea está ahí la chava les puede hablar más de eso se aprueba la paridad de género en la constitución pero en Nuevo León sigue siendo un tema entre otros estados también pero esto es a raíz de la presión global o sea sí quiero decir y recalco en esto que es un esfuerzo de todo lo que sucede en la música en el cine en el deporte en lo empresarial o sea esto es un esfuerzo colectivo y en el caso particular de México para cerrar y para que entiendan porque es mi nivel de emoción hay cuatro mujeres que hubo muchas más pero que hoy por hoy se les reconoce quienes iniciaron la lucha por el voto en México que son Hermila Galindo Elvia Carrillo Puerto también está Sofía Buentello Refugio García ellas fueron pioneras en México del voto sufragista hicieron un congreso muy interesante que fue el segundo congreso feminista en América Latina creo que el primero fue en Argentina estamos hablando de los 20 creo que en el 29 se hizo acá pero no fue sino hasta el 55 que la mujer en México pudo votar y importante mencionar aunque lo hemos dicho en otros episodios que no fue sino hasta gracias un movimiento que lanza Eucrocina Cruz Mendoza que es hace casi 15 16, 17 años que por primera vez la mujer indígena también puede votar en México sí, porque en el 55 las mujeres no se incluía a las mujeres votar y ser votadas votar y ser votadas sí hay muchas mujeres inclusive yo voy a mis abuelas y las suyas que imagínense que en cuestión de 70 años lograron participar poder votar y ahora aparte van a poder votar a una mujer sí, eso está cabrón eso es algo impreso sí, eso está chingón sí, sí y creo que como que de pronto no nos detenemos a decir oye 70 años no es nada ¿sabes? que de pronto también es bien importante hacer hincapié en lo que dices porque conforme vayan creciendo estas nuevas generaciones recuerden que todos los derechos que logramos conquistar las mujeres no son derechos que están escritos sobre piedra siempre están en riesgo y el que no conoce la historia está condenado a repetirla ahorita ustedes que nos escuchan que van a estar votando por primera vez a dos mujeres en sus boletas cuenten estas historias también porque es el resultado de muchísimos años de lucha que increíble que lo veamos como ya algo normal sin embargo esto no significa que el día de mañana del 2030 vayamos a estar en las mismas circunstancias otra cosa que quiero decir hincapié importante lo que hablábamos de la paridad de género específicamente en el ámbito político no se me equivoque ni por un segundo en estos discursos de es que las capacidades es que se lo merecen no y nada más nosotros la puerta la puerta la mesa porque ya me llamaron la atención y yo quiero darles excelente audio pero ganas no me faltan quiero que sepan que si no es por esas cuotas a las mujeres no nos abren ni por ningún error algún espacio las mujeres hemos estado llegando a raíz de esas cuotas porque justamente el ámbito más difícil al cual entrar es el político estas cuotas nos han permitido el que tomemos estos espacios si a mí me preguntan yo me auto preguntar yo estoy muy emocionada pero también estoy muy preocupada y les voy a decir por qué porque va a depender muchísimo de cómo desempeñen su trabajo el que más mujeres puedan aspirar a tomar estos puestos y tener estas incidencias aquí voy a hacer esto rápido esto que acá decirle a Chávez es si parte de nuestra conversación se centra en su mayoría que prestemos atención si los hombres nos abren la puerta del carro del restaurante pero no estamos hablando de que no se nos abre la puerta los espacios más importantes de toma de decisión es donde tenemos que estar fijando la verdad hacia dónde queremos ir yo no me interesa que me abran la puerta quiero que me den un lugar en la mesa y ahora nada más me gusta mucho la palabra la cuota de género es para corregir ese es el término de cuando a mí cuando le leí me parece que no hay la palabra que lo defina mejor la cuota de género es para corregir una desigualdad sistemática sistémica y ancestral que ha habido en la política no se equivoquen ni por un momento y aquí yo también asterisco manoteo en la mesa no se equivoquen que la cuota de género es un regalo es una corrección estamos corrigiendo lo que siempre debió ser y no tuvimos y ojo está la mujer capacitada es que le abren la puerta pura mujer que quizá no esté capacitada solo por una cuota de género si te estoy arremelando a ti Rodrigo los hombres están capacitados todos los hombres que han ocupado puestos están capacitados todos tenemos un jefe pendejo y tú sabes de quién estoy hablando tu jefe estaba capacitado no van a aprender sí sobre la marcha bueno ¿qué dijo Luis Videgaray? pues yo aquí vengo a aprender ¿dónde vas? con esa sí porque es un hombre blanco hetero cisgénero que tiene toda la posibilidad de decir aquí vengo a aprender si una mujer hubiera llegado al puesto de Luis Videgaray si no se acuerdan busquen en Wikipedia ya está la historia hubieran llegado a ese puesto a decir si Claudia Ruiz más se hubiera hecho pues yo vengo aquí a aprender lo hubieran hecho trizas las mujeres nos vamos a equivocar pero vamos a recomponer porque apenas estamos empezando como el otro día que la Chávez y yo estábamos en una mesa con un subsecretario de gobierno un secretario de gobierno y nos dijo yo miren debería de estar retirado en mi departamento en Cancún ¿qué haces aquí? vete a tu departamento en Cancún no y el griguete no me deja dijo o te quejas cada vez que te entra el pago ¿no verdad? y que otra cosa es que también ay no yo también ya estoy muy no ok mira son las 11 y cuarto y yo ya estoy pero mira estoy curiosa molestísima y que otra cosa también es que cuando hablamos de las cuotas de género en el gobierno tampoco podemos cantar victoria porque tampoco garantizan nada o sea porque también hay muchas estrategias que hacen ahí los partidos para que a final de cuentas las mujeres no terminen en esos puestos no depende porque tienes que cumplir la ley o sea lo que hemos luchado en muchas ocasiones con las que perdón Adelita las Juanitas perdón las Juanitas que tratemos eso y que pasa y que pasa con las Juanitas voy a hacer un Jessica explaining lo que Jessica quiere decir perdón pero es que yo necesito entender lo que preguntan o sea lo que Jessica yo creo que dice es una duda genuina de muchas mujeres que es ok ya llegó al puesto por una cuota de género que obliga al partido a tenerla pero no va a tomar decisiones porque alguien detrás va a tomar decisiones bueno y eso aquí ¿verdad? les voy a eso y también que puede ser también pasa con hombres y de hecho perdón o que ponen a candidatas en lugares que saben que no van a ganar es que a ver eso es como a ver eso nada más voy a hacer un panchis bien grande dos cosas eso se pelea principalmente en los congresos locales que yo hace muy poco me metí una buena pelea aquí en el estado de Nuevo León porque en el 2020 me plantea fuera del congreso porque no querían homologar la ley federal se hace esta ley a nivel federal se reforma la constitución pero cada estado recuerden que tiene su propio congreso y la tienen que votar en los estados en Nuevo León no querían votarla la ley de paridad de género paridad en todo exactamente y fue una lucha muy larga que aún no está al 100% consolidada ¿por qué? porque entonces aquí empiezan a ver hay mapas es que me voy a meter a temas bien técnicos pero hay gente que si quieren la ley moldearla a su beneficio lo pueden lograr pero tienes que cambiar la ley o sea ya no es tal cosa de que yo el dirigente partidista quiero mandar aquí a la mujer si no está ya establecido así en la ley no lo puedes hacer tienes que reformar la ley pero puedes tener a tus candidatas mujeres y cumplir con el requisito de la cuota pero mandarlas a lugares donde sabes que no van a tener ninguna oportunidad hay fórmulas dentro de la ley para que si tengas que mandar a mujeres a distritos competitivos o sea es ahí y ahí es donde luchamos las mujeres porque claro que aquí por ejemplo en Nuevo León es el caso que conozco de primera mano justo es lo que han querido siempre mover y te vienen con la cantaleta de que pero como quiera les voy a dar 20 espacios pues sí pero los 20 en los lugares más remotos no dame los 20 distribuyemelos también en los lugares más competidos o como cuando Ricardo Salinas Pliego se siente y dice en TV Azteca en mi grupo en grupo Salinas más de 70% de nuestros empleados son mujeres sí pero en qué puestos están solo hay solo está Pati Chapoy de las más chingonas ahí no pero incluso desde el corporativo quienes están en los consejos de administración quienes son los ejecutivos y yo creo que o sea para que lo vayamos también comparando con otros espacios porque lo que quiero llegar es es bien importante que sí existan estas leyes y estas reformas pero mientras el club de Toby siga siendo el mismo mientras el pacto patriarcal esté ahí presente y mientras no entendamos lo que realmente significa sororidad que necesitamos entre diversas industrias apoyar unas a otras pues por eso nos van a dar los distritos que nadie voltea a ver por más que esté la ley o por eso como bien dice Jess bueno ya la ponen ahí pero quien también está alrededor o sea no el hecho de que ella ocupe el puesto los que en esas mesas es puede ser esta candidata rodeada de mayoría de hombres ese ejemplo nada más quiero para llevarlo a los medios de comunicación sucede mucho y creo que también es mucho más fácil de entender en los medios de comunicación hay un manual hay un manual específico para abordar los temas de paridad de género y equidad de género y para limitar la violencia política de género pero no lo siguen ¿por qué? porque no hay mujeres en puestos de poder un medio o una organización puede decir en mi medio de comunicación tenemos más del 60% de mujeres sí pero no es ninguna es directora de área o ninguna es o sea no es editora siquiera es como la reportera que no toma decisiones en la parte de la ley en la política es como si en el medio te obligaran a que ajá sí pero de ese 50 tienes que poner por lo menos a una que sea directora y a dos que sean editoras o sea como que forzarlos a ponerlas en puestos en los que puedan tomar decisiones y eso se llama eso se llama purple washing sí y quiero decirles algo nada más así como de mi experiencia y lo que yo he visto algo que también es muy triste y va más o menos con lo que preguntabas y también que sepan hay muchas mujeres que a lo mejor no están tomando un puesto frontal en el sentido en el que tú las ubiques pero no se imaginan la cantidad de mujeres que están haciendo un trabajal detrás que muchos no conocen justo en este trabajo detrás a mí lo que me tocó evidenciar hace muy poco es que muchas mujeres que sí ocupan un escaño un curul diputadas locales lo voy a decir así tal cual que se dicen feministas venían con toda la argumentación que les compartían sus dirigentes partidistas y era es que no mira es que sí está y era es que eso no es cierto y si lo que dices sí es una realidad que ahora hay muchos que no lo pueden mencionar porque entonces después se incurre en este tema de la violencia política por razón de género pero es una realidad al final del día hoy por hoy en México como tal todas las dirigencias partidistas están completamente tomadas por hombres no hay mujeres en esos espacios y como un botón de muestra está ahorita que platicabas tú de Xochitl cuando ya es nombrada como la la que encabeza el Frente Amplio por México que hoy es Fuerza y Corazón por México Fuerza y Corazón por México perdón a Beatriz Paredes te mamaron con lo de corazón ¿no? pues mira de entrada en la mercadotecnia uno 101 cambiar en cuestión de un año tres veces tu nombre híjole pues como que no te está ayudando es más nadie sabe el nombre yo creo que es como de el otro si lo acabas de conocer bueno es ese pero si recuerdan ese episodio a Beatriz Paredes literalmente la bajan unos hombres ella nunca sale estamos hablando de ti Alito sí buenas tardes Dios bendice Dios bendice o sea nadie nadie fue para que Beatriz ella misma dijera yo respaldo la candidatura no simplemente la borraron del mapa y eso te habla de cómo están las dirigencias partidistas al interior y que sí también lo tenemos que decir y también se debe reformar oye yo tengo una pregunta ¿qué pasa con el primer damo o el primer caballero o como el primer señor el primer señor hay algo interesante le voy a platicar qué onda con el primer señor pero primero quisiera conocer sus opiniones respecto a qué rol o sea si bien antes pues no teníamos digo Josefina Vázquez Mota fue una Patricia Mercado también pero que tuviéramos ya como que muy visible que son dos mujeres candidatas a la presidencia recuerdan ustedes qué rol jugaban las esposas de los candidatos ¿cómo lo recuerdan? ay güey o sea por favor todo el espectaculito que se echaron Peña y Angélica Rivera es el probablemente de los más este sonados porque además pues pues estaba muy arreglado ¿no? ese pedo dicen dicen a mí no me consta pero que estaba bastante arreglado y pues era un show mediático porque además Angélica Rivera venía de ser bastante popular con esta telenovela La Gaviota o sea sí llegó a todas las televisiones de México y a todos los corazones de los mexicanos y ese yo creo que fue un gran show y creo que fue también gran parte por el cual Peña Nieto llegó a la presidencia o sea sí, sí le ayudó y podemos hablar de Anaí con este Velasco y podemos hablar de justamente ¿no? el run de Santis ahorita en Estados Unidos la esposa ¿no? que también ahorita le están le están comparando los medios con Jackie O este Melania bueno obviamente Mariana y Samuel o sea ¿cómo se han ayudado a una Margarita Zavala? o sea ¿cómo Margarita Zavala? Martita Zavala quiero hacer una distinción importante porque justo como empiezas a platicar esto pues estamos hablando específicamente de mujeres que además son profesiones que son actrices y que por ende pues sus plataformas brindan más spotlight al tema sí ¿no? o sea una Carla una Carla Bruni también por ejemplo ¿no? la cantante en Francia claro y eso es bien importante porque hace que el candidato a la campaña tome toda otra dimensión a diferencia también podemos decir Margarita Zavala la ubicábamos porque ella también por su lado venía construyendo su carrera y eran pues digamos no sé como una dupla muy pública en el mundo de la política claro pero que también las mujeres que han sido primeras damas que no se han querido involucrar en asuntos políticos han sido sumamente juzgadas eso también está muy cabrón o sea por ejemplo no mejor no no lo voy a decir no lo voy a decir no lo voy a decir pero no sí porque voy a ir nada más a hacer un paréntesis muchos a lo mejor no saben pero esta figura de la primera dama que a mí de entrar el término no me gusta pero el rol que ellas desempeñan por ley es que son cargos honoríficos o sea se no perciben ningún tipo de sueldo y se les da la presidencia del DIF estatal o en su defecto a nivel federal pero son cargos optativos no es algo forzoso y justo lo traía a colación porque no sé si ustedes ahorita que tenemos muchas gobernadoras en México han visto ese escrutinio público hacia los esposos que no están desempeñando estos cargos yo no lo he visto no claro que no no o sea y creo que también va a ser muy interesante ¿no? porque digo yo ni sé quiénes son los ni sé quiénes son las parejas ni de Claudia Sheinbaum ni de Xochitl Galvez bueno sus esposos y que curioso también ¿no? como que nadie está nadie está como que indagando demasiado quién es el esposo cuál es su pasado etcétera en cambio si lo volteamos puta o sea se la sacaban o sea a Margarita Zavala no la bajaban ¿sabes? como el como tumbieron como tumbieron a Margarita Zavala durante seis años güey está cabrón todos los septiembres en el grito que se puso todos que se puso la esposa ay que emocionada a ver qué va a pasar en septiembre con el primero y sabes qué lo más cabrón bueno lo va a tocar hasta el 2025 porque toman protesta en diciembre o sea y lo más cabrón de todo es que obviamente no nada más terminó ahí o sea Margarita cuando quiso tomar un cargo político un poco más este como dice como más importante oye se la acabaron o sea está muy cabrón como en cualquier parte del mundo si hay un tema de hate contra las mujeres o sea es como de tú no aspiras a más tú aquí te quedas ubícate la gente es mucho más dura y mide con una vara muy distinta y mucho más estricta a las mujeres que a los hombres en cualquier industria o sea incluso aunque ni si aunque estés desempeñando como dices tú incluso un cargo honorífico aunque seas digo que eres más que eso pero la esposa de todavía con eso la gente busca como machacarse y acabar con todas las mujeres no te acuerdas cuando eran las o sea creo que casi que le exigen más perdón a la esposa que al mismo gobernador o que al mismo presidente 100% o sea a Melania Trump se le acabó así el teatrito y de hecho tuvieron que cerrar creo que Vanity Fair en México porque la portada esta de Melania Trump como comiendo como si fuera un espagueti unos diamantes digo también personas de Vanity Fair nomás se mamaron güey o sea es como es la primera dama ya no es Melania Trump la celebridad de la celebridad modelo slash trophy wife de Donald Trump entonces como que duro o sea porque al final y seguramente la pobre de Melania Trump ya voy a terminar pero la pobre de Melania Trump fue yo yo creo que lo peor que le pudo haber pasado ha de haber dicho ahora me voy a tener que poner a trabajar güey o sea ahora voy a tener que pretender que me importa la gente güey cuando llegaba diciembre que hay una tradición que creo que tiene 40 años en la Casa Blanca cuando ponen el pino y que que los medios la ponían así como no quiere que le vayan a tomar fotos de ver cómo pone el pino y está en todo su derecho pero la troleada durísimo a ver nada más en términos de también de cómo se le va a llamar no sé a lo mejor ya hay un artículo que habla de eso pero la esposa del gobernador de California Jennifer Seville Newsom el cargo oficial es primera pareja del gobierno de California lo cambiaron entonces es first partner a mí me encanta ese término porque es un término que puede funcionar si cuando hay una pareja también LGBT o sea es increíble está chistoso o sea se escucha y me da risa como que primera pareja está muy cagado pero con Peñanito pues era la segunda ay a mi Peña Bebé no me lo toquen quiero aprovechar esta pausa forzada por mí para decir varias cosas rapidita vamos lo de Margarita también va a ser lo de Margarita cuando Margarita quiso aspirar a un puesto mucho más importante la hicieron tristes aquí es donde entra para mi gusto la violencia política por cuestiones de género porque donde aprendemos a dividir a Margarita la que hizo una política que te puede parecer o no desastrosa y Margarita la persona es decir yo por ejemplo nunca hubiera votado por Margarita no por ser mujer sino por lo que a mí me pareció una política desastrosa a mi juicio con mis conceptos y con mis prejuicios y lo que quieran entonces este tema de la violencia de la violencia política por cuestiones de género va a ser bien complicado porque va a haber una línea muy 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 delgadita entre estoy juzgando a la persona política es decir a Xochitl o a Claudia la política no me gusta su política o no me gusta ella y en el caso de lo que está sucediendo ahorita con las dos estamos muy enfocadas ciertamente porque aún no han empezado a lanzar sus propuestas como tal pero si tenemos un contexto de cómo han trabajado antes pero estamos muy enfocadas en la persona y eso es lo que tendríamos a mi juicio que empezar a separar te puede caer mal Claudia te puede caer mal Xochitl no te puede gustar cómo cocina el pavo Xochitl Guadalupe lo haces de verdad mereces una mención aquí qué barbaridad pero ¿en qué sentido? con lo que escribió con lo que escribió güey de nadie quiere un ama de casa como presidenta Guadalupe 17 pasos para atrás diste pero bueno ese es otro ¿dijo eso? sí claro y criticó el pavo dijo que a mí sí me gustan sus novelas ese pavo ni se veía sabroso neta pero la gente que criticó lo del pavo reveló la persona conservadora que traemos dentro que no hemos terminado de construir la persona closetera conservadora pero que no sabes que lo tienes aún sí digo Guadalupe se le veía siete cuadros el hecho de que fue salga por dar un ejemplo que tengo ahorita fresco acá bateando en el pitch en el estadio de béisbol este señor que ni sabe cachar la pelota o sea no se ponen a hablar de eso para términos comparativos prácticos sí sí no porque eso sí lo vemos como muy normal y nadie dice nadie quiere un béisbolista como presidente porque es absurdo porque así de absurdo fue lo que dijo pero bueno nada más para cerrar esta idea creo que hay que empezar a tratar de separar a la persona a la candidata mujer como persona de sus propuestas y va a ser bien complicado porque va a haber todo un problema ahí entre ellos mismos y entre ellas mismas entre qué te puedo decir en donde no incurran violencia política de género y qué te puedo sí cuestionar y desde dónde lo puedo cuestionar que sí aquí nada más no voy a entrar en este tema pero lo de la violencia política de género también que sepan que es un arma de doble filo que se está estudiando mucho particularmente desde mi ámbito que no voy a entrar que es la ciencia política de cómo también está incurriendo en una línea muy delgada respecto a la libertad de expresión el fortalecimiento de la democracia etcétera y que no solamente aplica en el caso político hacia en este caso la redundancia las candidatas a la presidencia aplica para diputadas senadoras cualquier cargo alcaldesa cualquier cargo político y puede ser de mujer en contra de otra mujer no necesariamente es la violencia política de género tiene que ver con un hombre hablando de una mujer y que también es bien triste que desgraciadamente también muchas lo están utilizando como un arma para o sea de que no sé cómo no sé cómo decirlo pero para usarlo en contra de otras candidatas o candidatos cuando realmente es como le están rascando justo para ponerse esta camiseta de sí víctima de me están violentando cuando no necesariamente es pero y te voy a decir algo ahí lo que ahí las que están incurriendo en esto son mujeres son las mismas mujeres que ahí es como amigas échenos la mano obviamente hay que señalar y hay que denunciar los casos que sí apliquen porque claro que los hay pero hay otros que sí dices híjole tanto que hemos luchado para llegar a donde llegamos para que de pronto empieces a usar esta arma como un arma que silencia al de enfrente sí como una estrategia porque no estás de acuerdo con sus políticas ya estás aprendiendo a no hacerlo entre tus amigas estás aprendiendo a no hacerlo contra la gente que te gusta cómo canta o cómo actúa ¿verdad? pero si son políticas porque no estás de acuerdo con su partido o lo que traen puesto ahí se te olvidó todo lo que aprendiste el último año y es como otra vez vuelves al mismo punto de puede no gustarte sus propuestas puedes estar en contra de lo que está proponiendo perfectamente pero cuando empiezas a decir es que me ataca por ser mujer no, te ataca porque es una inepta o te ataca porque no estás haciendo bien tu jale o sea este ataque no ataque este cuestionamiento porque se trata de cuestionar no de atacar cuestionemos y aquí regresaríamos a la frase cuestionemos las ideas no a las personas no porque es mujer sino porque su política no te gusta o si te gusta lo que sea y que seamos más autocríticas con eso porque desgraciadamente para muchas mujeres políticas que usan como estrategia esta parte de ponerse la camiseta de estoy siendo agredida por cuestiones de género que realmente no es así le quita validez a las mujeres que sí efectivamente sí están sufriendo violencia política de género porque claro que hay un chingo ¿no? y luego por eso luego se desvirtúa todo este movimiento específicamente en la política que tanto falta por hacer también creo que gran parte del foco que hemos puesto en esta conversación en este episodio ha sido en estas figuras ¿no? pero es donde como ciudadanas ciudadanos nos toca discernir entre cuando alguien está ejerciendo algún reclamo de esa forma ¿no? porque pues ah ya se la compro como es el que le voy si le están haciendo eso ¿no? o por ejemplo si no nos gustan sus posturas que tenemos que aprender a exigir que queremos como ciudadanos y como ciudadanas nuestros derechos y obligaciones que tenemos en este país entonces sí quiero regresar también porque no hemos hablado de lo que nos toca no importa quién esté en el poder bien decía Karol oye y los hombres pues ellos sí saben ser senadores ellos sí saben ser diputados ellos nacieron con un manual un chip en su ADN yo sé gobernar no y ahí es donde nosotros tenemos que exigirles y otra vez hay que informarse en ese sentido ¿qué hace un diputado? tu diputado local y ya ves que nos dijeron este rollo de las escaleras se barran de arriba hacia abajo y no se han barrido por cierto pero a veces se vale barrer solo tu escalón barre tu escalón quién es tu diputado local quién es tu jefe de vecinos quién es el de tu distrito lo que sea que tengas en pequeña escala porque si tú no estás teniendo un problema o una exigencia o quieres mejorar mejora tu espacio cómo lo mejoras vota por un diputado que tenga propuestas o por una diputada que tenga propuestas y luego cuestionale exígele pero es que dejamos la carga como que a la ciudadanía otra vez hablando como de entes que se han creado como si fueran algo lejano a nosotros no pues la ciudadanía somos nosotros la ciudadanía somos nosotros informados a ellas a ellos hay que exigirles que cumplan con su trabajo porque todo lo que lo que reciben de dinero es que iba a decir con mis impuestos se les paga pero ahorita no me quiero meter en eso hola Sat este pero al final de cuentas el sueldo que perciben si es con dinero del pueblo si eso si quiero aquí para que tomen nota y vean cómo vas de lo que te incide directamente y luego lo macro algo que ha hecho un mal que nos va a heredar el presidente López Obrador y algo que le ha sucedido actualmente es que por ser una figura tan mediática y un comunicador como yo estoy segura que pocos veremos alguien así con esa capacidad en vida yo lo dudo porque es tan impresionante pero es que de todo tienen la culpa oye no llegó la chota aquí a un metro ah López Obrador oye el bache en mi calle ah López Obrador óyeme no así no jala entonces yo les voy a explicar brevemente para que lo tengan bien presente tomen nota lo más cercano a ustedes que tienen se llama presidente municipal alcalde alcaldesa y diputado local diputada local eso es lo más cercano que tienen céntrense en eso voten bien eso de ahí nos pasamos a lo federal diputado federal diputada federal y bien senador o senadora y por último presidenta entonces fíjense en ese sentido lo que están votando porque lo que primero tienes que revisar es lo más cercano a ti y después para arriba en ese sentido si barres pues de arriba depende cómo lo veas pero es desde lo micro a lo macro barren tu casa a la banqueta y le voy a barrar la cuadra chica la cuadra puro marihuana oye pero qué importante que digas eso porque luego muchos nada más se fijan se pone mucho y ya que legalicen este pedo ya yo la grillera qué importante que digas eso chávez porque creo que generalmente se pone mucha más atención como en las altas jerarquías y luego ni sabes que es más yo me acuerdo que a mí me decían de chiquita bueno no de chiquita cuando tenía cuando podía votar ya verdad pero que la neta no sabía ni me interesaba ni nada hace 10 años que creo que sí hace 10 años que creo que eso también pasa muchísimo no votamos porque uno que no se involucra entonces vota por quien te dicen tus papás o por quien van a votar tus amigos o la gente que conoces o tu influencer favorito no se me va a olvidar no se me va a olvidar yo ese rencor lo traigo bien atorado bien atorado desde la vez pasada lo dije se me hace bajísimo bajísimo o sea y una cosa es está bien que escuches las opiniones políticas de tu influencer favorito pero güey por favor infórmate y cuestionate o sea eres más inteligente que eso y bueno a mí me pasaba que mis papás por ejemplo me decían que para el diputado local nada más votara por el mismo partido de que por el que porque el que hemos estado votando siempre eso se llama carro completo y carro completo lo explicará la Chávez también pero en su momento porque pero güey nada más yo lo explico rápido carro completo es cuando el partido que está en el poder tiene a todos o a la gran mayoría no puede tenerlos a todos pero tiene a la gran mayoría en el congreso ¿cómo se elige el carro completo cuando haces eso de ay pues por el color el mismo color todo el mismo color todo hace que no haya contrapesos los contrapesos son importantes porque entonces si no hay un ejercicio de poder que está completamente centrado en un solo lado hay dos maneras de votar voto en bloque que es prácticamente darles el carro completo voto cruzado y dependiendo cómo seas como elector yo voto cruzado pero o sea también explica cómo es el otro voto explica cuáles son los tipos de votos pero el voto útil no o sea está como en otro está en otra categoría me refiero a los tipos de voto ya sé que está en otra categoría vamos otra vez voto voto en bloque voto en bloque es votar todo el mismo partido todo los seis lo que yo les acabo de comentar es lo que ustedes van a elegir en la boleta en caso de aplicarse a nivel local pero todos los mexicanos de cajón vamos a votar diputado federal senador senadora presidenta ok si tú quedas voto vas a votar en bloque es que vas a votar los tres de un mismo partido voto cruzado vas a campechanearle entre partidos ahora el voto útil es pues una manera de votar en el sentido en el que si tú no quieres que gane el puntero te vas el puntero siendo es que no voy a decir nombres pero el que está arriba en las encuestas y tú no quieres que gane entonces votas por el segundo lugar invariablemente te guste o no solo para que no gane el primer lugar y también está el anular el voto el voto nulo que si es tú porque hay un acto de ejercicio cívico en el que tú le estás diciendo a la autoridad yo no voy a votar por ninguno que no es igual de no ir es distinto el abstencionismo es lo peor el abstencionismo porque aparte te están costando las elecciones y tus mismos vecinos están llevando a cabo las elecciones recuerden eso es tu gente en la que está instalando las casillas inspeccionando las mismas contando las boletas el abstencionismo es una cosa es simplemente decir no voy a ir pero ya hacer anular tu voto es ir y darte el tiempo de decir yo no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones que nada más aquí voy a hacer un pánciso bien grande yo antes era mucho de y ve y ve y si no te voy a juzgar yo creo que también es momento de que lo abordemos desde otro lugar hay un hartazgo generalizado tenemos una clase política de latiznada que se tiene que reformar y si entiendo si tú joven señor señora indistintamente de tu edad si vas y anulas tu voto si te lo entiendo y no soy quien para decirte que no lo hagas lo que si no se vale es que te quedes en tu casita y no acudas a esta fiesta que es cívica y es democrática porque es un derecho lo tienes que hacer valer es una obligación y aparte no den por sentado de los derechos si no no dejar de ejercer ese derecho y yo también quiero hacer un llamado una invitación a todas las morras que nos ven fuera de México que pueden ejercer ese derecho desde sus ciudades en el consulado en la embajada vayan si lo quieren alunar las mexicanas ya pasó el plazo para registrarse cuando salga esto espero se hayan registrado oye una pregunta esta parte de anular el voto o sea de ir a votar pero ponerle la tachita como está la caja la caja anular el voto o que voto anulado o como está la opción no hay muchas formas o sea tú puedes tacharla todo y este tipo anular pero y eso si tiene trascendencia no yo creo que si o sea a ver la teoría es van a llegar los partidos políticos y van a ver oh no oh cielos 100 personas anularon su voto están demostrando su rechazo le van a hacer así no les importa pero yo lo quiero llevar a otro espacio pero se acabaron las notas porque ya se acabaron mi hoja que te regalé con tanto amor te valió es que ya la ya la hice más muy bien ahora me va a dar más sí sí pero imagina yo pensando en un escenario completamente utópico pero imagínate tenemos un montón de años en el ideal ajá votando por lo menos peor a nivel presidencial y a nivel estatal local que es como por quién vas a votar y casi todos tenemos alguien que ha dicho híjole pues es que por el menos peor o por la menos peor bueno imagínate que un día de verdad digamos esta opción del voto nulo es no güey la neta estoy hasta el huevo de votar por lo menos peor güey me parece que las dos o tres propuestas que tienen están de la turbo verga ah pues entonces tache y si hay un chingo de gente que hace eso evidentemente tendrá que haber un cambio eso es una es una yo sé Chávez déjame con esa ilusión del idealismo al realismo la única manera en la que se va a cambiar es si como ciudadanos uno de entrada se entra a la política vamos a hacer ya o sea tú tienes que entrarle y quieres reformar desde adentro uno dos tú carol si seguimos con connotación negativa respecto a nuestros representantes yo les pregunto a ustedes como por qué le entrarías exacto para que te digan es incorrupto es un ladrón y luego vean ahorita el escrutinio público en contra de las mujeres no hombre pues como quien pues ni Juan escutia verdad o sea nadie le entra entonces en la medida en la que no exijamos y lo veamos con otros ojos y queramos reformarlo de adentro va a ser muy difícil pero entonces a ver como si yo no quiero entrar en la política ¿no? entonces voto nulo si quieres algo y todo pero no lo va a cambiar no quiero entrar en la política ¿cómo si güey? ¿no tienes solución a este pedo? ¿qué estás haciendo tú? ¿valiendo verga? no tú estás informando estás exigiendo y no quitas el dedo del renglón o sea no crees que tu rol en la mesa de latinos incida influye de una forma incluso solamente para cuestionar sí pero pero llevámoslo a lo otro a lo macro ok influye porque para quien no sabe yo tengo una participación en una mesa mensual en latinos en donde hay un cúmulo de personas que tienen unas ideas que generalmente no coinciden con las mías y en donde mi intención es poner otra perspectiva mi perspectiva que puede o no gustarles pero una perspectiva distinta eso es lo que trato porque esa es mi forma de incidir en hay otras formas de pensar hay otras formas de comunicar hay otras formas de ver pero eso yo no sé si eso eso como ayuda a que la clase política sea mejor ok te voy a decir bien fácil porque acuérdense de una cosa todos los políticos lo que viven de su reputación también ok verdad entonces por eso lo que hemos hecho en muchas ocasiones y hemos participado aquí las cinco que es hacer temas mediáticos ponerles nombre y apellido a las personas que están tomando las decisiones en el momento en el que ellos lo ven como un ataque a su reputación y legitimidad se ponen pilas ok es como cuando hacemos presión en redes sociales hacemos presión ya nos pasó y hemos visto respuesta de altos mandatarios excelentes resultados o sea si lo hemos hecho no es por colgarnos la medalla pero si lo hemos hecho que pasa si invitamos a todos en casa a que se unan a esto a que no se queden en la patilla y decir pues yo no lo puedo comer es que si puede hay muchas formas de incidir desde la narrativa desde la opinión de ejercer exigencias también de forma anónima de sumarte a iniciativas que firma esto o sea si las hay y a veces no nos damos cuenta yo creo que muchas veces ni nos imaginamos de que forma tú le inspiras a alguien a de pronto nutrirse y decir si quiero estar leyendo los periódicos y aprender de todos los medios que antes era una práctica que no tenían y eso quieras o no en cierto grado si impacta a la clase política a mi me inspiras con tus buenos informados me dan ganas de informarme y eso quería una de las cosas que yo quería decir también invitar bueno a la gente que les interese el tema electoral en México que estén muy pendientes de lo que tenga que aportar Chávez en sus redes en su podcast a donde la invitan a comentar lo mismo Carol en sus redes en la mesa de latinos quiero decir que las admiro y gracias porque hay muchas personas que les aprendemos bastante aplausos para Carol un honor al servicio de la comunidad al servicio de la comunidad a mi me encantaría porque ya sé que ya vas a empezar a cerrar pero como que estaría padre hablamos de muchas cosas que están mal estaría padre como reconocer también a mujeres que están en puestos políticos o en puestos de tomas de decisiones importantes que lo han hecho bien ¿no? Sí o sea mira vamos a hacer eso junto con le voy a poner más tariguitas así para cerrar ¿cómo sí expresarnos de las candidatas en este caso presidenciales y si gustan ¿por qué no les aventamos unas palabras lindas bonitas que les admiramos también siento que pues sí la verdad hay mucho que decir sobre ellas más allá de lo que nos quieran imponer y qué bonito que venga nuestra parte porque yo sé que están viendo este capítulo ahorita así de que la tía Yoyis muchachonas es el cierto del éxito del mundo no muchachonas y tú tía Yoyis no mames esta es mi reina llevemos como mujeres la narrativa hacia donde queremos que vaya entonces ¿quién quiere empezar? la tía Yoyis la tía Yoyis va a empezar muchachonas Xochitl y Claudia las dos son unas triunfadoras lo mejor de los éxitos para este 2024 oye ustedes ya ganaron ustedes ya ganaron muchachonas ustedes ya ganaron son unas campeonas y una gran inspiración para todas las mujeres aplausos lo que sí también habíamos hablado la vez pasada Carol y que no lo mencionamos en este episodio se me hace fundamental es que por favor háganle un buen casting a las personas que van a hacer sus comerciales híjole qué patada en los huevos ver a esas personas qué horror no dicen de la chingada nada de lo que dicen es creíble es como un robot ¿qué estará haciendo la candidata ahora? vamos a ver no pero es como de gracias a los programas del gobierno ahora yo puedo o sea güey no mames más bien contraten a Romina ya exactamente contratenme a mí aquí va a salir un número contrataciones y Romina le va a hacer como Eddie Murphy va a jugar todos los personajes en el comercial me encantaría Romina la candidata la votante la de casillas la diputada la estudiante la emprendedora la ciudadana común es correcto la mujer con sueños la mujer con sueños ¿sabes qué? 100% contráteme por favor por lo menos para dirigir a esas personas ok para dirigirlas para sus campañas gracias llame ya y no pierda es todo lo que yo te voy a decir ¿sabes qué? el reel que he mencionado ahorita de Karol de ¿qué creen? estoy afuera de la casa de Xochitl voy a ver si me dejan entrar ah ok ándale dos minutos no más quiero ver y sale Xochitl ¿qué onda? por favor por favor no nos traten no nos traten de tontos yo no hubiese ríen no quieres ¿qué? así una random de que voy a ir a la casa que dijan de ir afuera oigan ¿qué creen? ¿qué creen? estoy aquí afuera en casa de la precandidata Xochitl Galvez vamos a timbrarla que nos dé una respuesta ¿de qué? neta roñita muy yo los primeros tres segundos sí se la creí dije a ver wow pero luego ya lo que le contestaron en el intercom y cómo se la no no la puede o sea espérense hay dos pasos para atrás creo que o sea desde la producción como idea conceptualmente buena idea en su ejecución ejecución no o sea ejecución y ¿saben cuál spot en estas para campañas es tú? yo llore tú lo traes ¿verdad? a ver el de Claudia Sheinbaum el todo hecho por mujeres ¿no lo vieron? sí está muy bueno ¿qué cosa más espectacular? comunicación política 15 segundos que me hicieron llorar yo no lo vi sí increíble bien hecho bien ejecutado el mensaje 10 de 10 muy buen spot y ojo nadie aquí está hablando de tomar una postura política estamos no, no pero es que es importante quiero decir una cosa si ustedes están pensándolo en blanco y negro están completamente despolitizados por Diosito Santo una cosa hablando de Movimiento Ciudadano que traen este tren que salen todos estos videos no los han visto que salen caminando con este green screen atrás como si estuvieran en diferentes lugares están caminando sobre su propio eje ahora es la nueva como el nuevo tren de CK Reels el tren en anuncios políticos es que aparezcan caminando vamos a llegar contigo y nadie y aparte ni caminan así que mala dirección ahorita decíamos de Movimiento Ciudadano claro todos digo que ya no ya se les acaban las ideas o que onda Movimiento Ciudadano ahorita comentaba nuestro crew de que todos están dejando los vatos pues se están dejando como una barbita así esa barbita como Ricky Martin en los 90 ay wey ya quisieran bueno pero el estilo como fuego de noche nieve de día como fuego de noche nieve de día o sea región 725 como Francisco Gatorno wey pero bueno a Francisco Gatorno pero bueno pero bueno se están dejando se están dejando la barbita así la barbita déjenme decirles es el nuevo chaleco rojo de los priistas tipo que ves a alguien con un chaleco rojo y dices priista Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo ah porque es en el clóset del candidato nunca falta el chaleco el chalequito pero sobre todo de los priistas chalequitos de priista pero wey si ha sido bien interesante ver especialmente este último año como como abordan las redes sociales las campañas en redes sociales como se meten a tiktok también a hacer cosas muy espantosas vieron en tiktok wey sí o sea realmente no tienen por qué hacerlo de esa manera ¿sabes? yo creo que muchos quieren subirse al tren creo que quieren subirse al tren y replicar lo que están haciendo otros partidos con gente más joven ¿no? sí pero y verse como tienen que hacerlo en tiktok porque es en el lugar donde los van a ver puedes hacerlo a tu manera y quiero que sepan o sea no tienes que hacerlo de que wey o de Claudia Sheinbaum de que esto es lo que traigo en mi carro en un suru creo también fue que wey no entiendo y que sepan que ahorita en este periodo de intercampañas justamente va a salir el lado influencer de las candidatas porque es la única manera en la que pueden hacer algo porque es un momento de silencio pues eso es el único medio donde realmente estamos consumiendo contenido que está bien tienes que hacerlo es la nueva forma de hacer política pero puedes hacerlo de comunicar política a tu manera algo que quiero decirle bien rápido al candidato Jorge Álvarez Mainz a todo su equipo que yo sé que todos me siguen por favor fuertes aclaraciones dejen de estar haciendo mención de la doctora Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez como las señoras candidatas y de manera condescendiente de entrada ustedes ni fun y fan la elección básicamente ¿verdad? como para que aparte lleguen andar expresándose así de dos mujeres por favorcito se los dejo al costo gratis completamente nada más que ya párenle pero sabes que he disfrutado también ¿qué? que justo con la Chávez con la Chávez aparte las señoras y lo ha dicho como cinco veces y lo dice de manera qué horror qué horror como ninguneándola lo dice condescendiente pero algo bien importante como justamente bien mencionas como ni fu ni fa ni fu ni fa para ellas también o sea no hay nadie que le esté pelando a él bueno entonces imagínate no te topan y te pones a hablar así ¿y crees que la estrategia es ser condescendiente sexista y misógino hacia las candidatas más fuertes de este país con 52% del padrón electoral mujeres no creo que sea la buena ruta no lo creo amigo pero bueno digamos algo lindo y vámonos por el amor de Dios con algo lindo para Claudia algo lindo para Claudia y para Xochitl creo que es algo muy difícil para la política para las mujeres estar en la política como en casi todos los ámbitos pero en la política particularmente ha sido muy difícil Claudia es una mujer que es muy preparada a mí no me gusta particularmente su comunicación hasta ahorita porque no me conecta es una percepción mía pero eso no implica que yo no reconozca su preparación su capacidad el trabajo el esfuerzo lo que hay detrás me molesta sobremanera cuando dicen que es la sombra de o el títere de porque ciertamente ciertamente hay una línea narrativa y una línea de continuidad evidentemente porque es del mismo partido y hay un poder del Estado que está con ella eso para mí es innegable pero eso demerita cualquier capacidad que haya tenido y ella era antes ya una política con capacidades eso por un lado y con Xochitl es prácticamente lo mismo Xochitl tenía una intención muy distinta y todo el aparato político la puso en una situación en la que está ahora y ahora le están tratando de decir qué y cómo y hacia dónde y mantenerse firme en medio de esos tiburones imagínense estamos hablando del PRI del PAN y del PRD partidos que se supone que son para quién no sabe izquierda derecha y centro juntos en una sola alianza cómo diablo se van a poner de acuerdo no lo sé y Xochitl en medio puesta ahí por intereses de los demás es una gran una gran un gran reto que tendrá que hacer para poder encontrar el camino que le lleve a una postura firme y creo que es bien valioso que lo estén haciendo que lo dimensionen yo creo que las dos lo dimensionan dimensionan lo histórico que es que estén dos lo que representan lo difícil que va a ser porque la lupa va a estar sobre ellas como nunca antes ha estado sobre ningún presidente porque nadie en ninguno de los 75 años que tenemos porque estoy contando el PRI del 5 para acá este dijo ay la cagó porque es hombre nadie y miren que la cagaron y la cagaron y la recagaron entonces con ellas estoy segura ya los vi van a decir la cagaron porque es mujer para eso querían ser sí para eso queremos para eso queremos y para eso queremos ahorita y en el 30 y en el 36 y soporten y si lo están soportando les estoy invitando a soportar me encanta estoy harta me puse bien no wey yo no quiero hablar después de carol no mames no pues a ver mira yo no conozco a fondo a profundidad y espero conocer pronto y nos llevamos eso de tarea también todo lo que proponen las candidatas creo que en general lo que rescato de Claudia y le respeto y le admiro mucho es que es una mujer sumamente sumamente preparada y Xochitl tiene una historia también de superación y de crecimiento también sumamente admirable e inspiradora y creo que en general simplemente como dijimos ser mujer en la política en México y luego estar no solamente ser mujer en la política sino aparte aspirar al mayor puesto de poder en el país y en un país como México pues es someterte al escrutinio público constantemente entonces la verdad pues nada más es mis respetos para estas mujeres de verdad que fortaleza resiliencia me imagino que les ha de sobrar bastantes o varios han de tener las dos ¿no? y creo que es que bueno porque son los que se necesitan también para gobernar un país como México entonces pues deseo que puedan hacerlo mejor con su campaña y espero que cualquiera que sea de las dos que quede pues no nos decepcione y quiero rescatar nada más que cuando hablamos para el dato cuando hablamos también de la presencia de mujeres en los puestos de poder y en este caso como estamos hablando de candidatas a la presidencia de mujeres gobernando los diferentes países cuando se trató del COVID hace dos años bueno no ya nos diente y cuatro cuatro años ya que empezó el COVID a la madre que rápido pasa el tiempo los países que mejor supieron gobernar perdón los países que mejor supieron contener trabajar lidiar con la crisis del COVID fueron cinco o seis países que todos eran gobernados ahí para que se la sepan nomás por mujeres que fueron Alemania con Angela Merkel fue Taiwán fue Finlandia Noruega Islandia y Nueva Zelanda con Jacinda Ardern que casualmente tres o cuatro de estos países son los países con mayor equidad de género del mundo ¿no? entonces ¿por qué? porque supieron contener muchísimo a los pacientes hacer mejores pruebas hacer mejores actuar de manera más rápida y por los que tuvieron el menor número de fallecimientos por gente enferma con el COVID así que también diferentes estudios demuestran que cuando hay mujeres presentes en el poder específicamente en la política claro que se atienden temas relacionados a la agenda de las mujeres que tenga que ver con los temas obviamente que nos importan porque pues si no quién va a ver por nosotras y quién va a entender qué es lo que queremos necesitamos nos preocupamos y no son las mismas mujeres quiénes son las que lo están viviendo y puedan traer esos temas ahora en la mesa y se ven temas y están ahí diferentes estudios que muestran que cuando hay más mujeres en la política se empiezan a abordar temas que van que nos impactan más a nosotras que van desde la salud sexual y reproductiva el parto la lactancia materna la discriminación la brecha salarial el acoso laboral la trata y ya no me acuerdo que otra cosa más pero todo temas sumamente importantes y que nos afectan entonces sigamos impulsando la presencia de mujeres porque no solamente no es solamente abogar porque haya sino ya las hay como vimos y están haciendo un excelente trabajo me falta aplaudir pues Claudia y Xochitl las admiro y las respeto montones creo que es un gran logro que estén donde están me emociona el hecho de que esto ya pasa a la historia o sea esto ya es histórico entonces sí les diría que por favor ahora que van a entrar sé que van a entrar en un periodo de intercampaña se están preparando a full para lanzar sus propuestas de campaña para entrar con todo que también el debate el discurso el diálogo los ataques y hago comillas entre ustedes sean hechos de una forma con respeto inteligente con estrategia no caigan en la forma de hacer política que no conecta o sea genuinamente a mí me sacan me desconectan por total cuando veo que hacen un comentario que hicieron los mismos señores hace 10, 5, 20 años o sea también nosotras podemos aprender a debatir desde otro lugar ustedes son sí ejemplos ejemplos para niñas para otras mujeres para otros líderes en industrias ejemplos para mujeres en el habla hispana o sea el hecho de que México pueda llegar a tener una presidenta mujer antes que nuestro vecino Estados Unidos es algo también muy interesante es muy interesante sé que en América Latina han habido 13 mujeres presidentas y de hecho la primera fue Michelle Bachelet entonces ustedes hoy van a cada vez que se hable la primera mujer quien quede y quien está en la segunda va a ser un discurso que se va a estar repitiendo incluso cuando ustedes dejen de estar en este planeta cuando ya hayan fallecido se va a seguir hablando de ustedes es una encomienda muy grande que el otro comentario que además ya extendí mi admiración y respeto es no nos cierren la puerta no nos cierren la puerta a la gente joven a la gente de otras industrias si el diálogo si bien como lo mencioné al inicio el hecho de que hoy ustedes han estado ahí es el esfuerzo de muchas activistas y colectivas escuchen a las colectivas el voto de ellos también importa de ellas también importa y les deseo toda la suerte a las dos disfrútenlo si tienen pueden encontrar ratitos de disfrutar lo que están haciendo que es lo que les apasiona dentro de todo el cansancio porque todos los candidatos hombres y mujeres esto es realmente agotador dense permiso de disfrutar y dense permiso de descansar y bien yo segundo todo lo que han dicho mis queridas morras quiero dar un mensaje muy importante para quienes nos escuchan aparte de ser elecciones históricas en el sentido de que son dos mujeres las que están como punteras en esta elección también puede ser histórico la manera en la que nosotros de la ciudadanía como electores abordamos estas campañas hay que ser muy cuidadosos en cómo nos referimos hacia las candidatas insisto en lo que dice Caro a discutir ideas no tanto a las personas hay que darle leve también en cómo nos referimos ante los actos que hacen lo que acontece y un larguísimo etcétera y bueno a las candidatas lo saben desde ya son históricas y de mi parte les extiendo todo el apoyo porque quien llegue que sepa que queremos que llegue y que le vaya bien porque la medida en la que les vaya bien a ellas nos va a ir bien a nosotros disfrútenlo las admiramos las respetamos si quieren venir aquí a platicar las invitamos y las recibimos con muchísimo gusto y a ustedes gracias por acompañarnos en un episodio más y que hemos venido a estar de regreso en este gran año 2024 ¿dónde están esas manos? ¡Presidenta! 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 ¡Pinco! ¡Ay, que le cale! ¡Eh! ¡Pinco! ¡Pinco!